No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué, si la primera vez que entregué en mi corazón me equivoqué? No me vuelvo a enamorar porque es toda excepción Me ha quitado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué, si la primera vez que entregué en mi corazón me equivoqué? No me vuelvo a enamorar porque es toda excepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar ¡Totalmente para qué, si la primera vez que entregué en mi corazón me equivoqué? ¡Totalmente para qué, si la primera vez que entregué en mi corazón! Y la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque está desesperado Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré Y también me guiaré No me vuelvo a enamorar